Hola a todos y todas, hoy os traigo el Bujol de febrero y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero, chica que conozco me ha enviado dos libros, que es La mujer de negro de Susan Hill, que a este le tenía muchísimas ganas. Y también me envió Luna llena en Halloween de la colección de La casa del terror, de las nuevas pesadillas de L. L. Stein. Luego por una oferta que hubo, conseguí el segundo de Ariel, de L. 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 que es Cantos de una sirena, me faltaría el primero, pero bueno, a ver si saco alguna oferta más y lo consigo. Y luego Algar Editorial me envió cuatro libros de la colección Joven. Por una parte tenemos Resurrección de Silvestre Vilaplana. Dice, una lucha desesperada por sobrevivir a la muerte. También tenemos El Naufragio de Manuel López Gallego. Dice, un misterioso barco cambiará la vida de Daniel. También Los demonios de Pandora, de Silvestre Vilaplana. Dice, temerás la noche. Y por último también me enviaron Soy los, estoy muerta, de Angélica Pérez Paredes, que dice, cuando la vez es una tela hundida con mentiras, el precio a pagar puede ser demasiado alto. Un libro que me ha llegado a la editorial, es la guía para asesinos sobre el amor y la tradición, de Virginia Pucke, de Editorial Hidra, que le tengo muchísimas ganas, más bien ilustrado. También el tomo número 17 de Jigs y Belden, un visitante misterioso, estoy intentando hacerme con la colección entera. También han estado en mis estanterías Cementerio de Animales, de Stephen King, que este mes estoy leyendo varios de él. También de Stephen King, Mister Mercedes, que es una trilogía de Mister Mercedes, quien pierde paga y no me acuerdo otro nombre de la trilogía. Y también por otra parte, a la caza de Jack el Destripador, de Kelly Manich Calco, de Editorial Pucke. Bueno, me ha llegado también del propio autor, No soy buena persona, de Juanjo Durán, de Editorial Caligrama, es bastante finito, tiene 165 páginas, si no me equivoco, 665, y lo he conseguido a través de la cuenta de esta grande embajadores de libros. También me llegó una saga con una secuela, que es quien mató a Alex, el misterio que nos une a la primera parte, y la segunda parte que es el secreto de su lado, y la secuela, que sería el egreso de Ana Crowell. También de un intercambio, me llegó Gotica, de Clara de Taoces, que me voy haciendo poco a poco con los libros de la autora. Me ha llevado también a través de Babelio, este libro, que es Monte y Lomer, de Peter Cadicadas, de Editorial Ártico de los Libros. Me ha venido con la nota de prensa, creo que es, y con toda la información del libro. Este es un buen tocho. Y luego me ha llegado de un youtuber, que lo pedí, pues un libro acompañado de dos CDs. Libro es Mi vida a través de mi música, de J. Peli Rojo, que es autopublicado. Sí, es autopublicado. Y viene con el CD del libro. Y además otro que es Los payasos nunca lloran. Bueno, y por último tengo tres paquetitos. Uno de ellos ya lo abrí para comprobar que venía todo bien. Y es el último libro que ha sacado J. Peli Rojo. El primero era Mi vida a través de mi música y este es Mi vida a través de mis textos, que además viene con fotografías ilustradas. Estoy deseando leerlo. Luego también de la libroteca del gato me ha llegado este paquetito, que es del reto literario del gato. Si me acuerdo, os dejaré por aquí abajo, en la cajita de comentarios, su canal de YouTube y su página web. Si no lo he puesto, recordadmelo, porque puede ser que se me despiste. No digo yo que no. Porque esto a mí siempre me gusta. Ya sabéis que a mí me voy a abrir paquetes. No se me da nada. A ver si soy. Bueno, se está resistiendo. Veis cuando os digo que no se me da bien abrir paquetes, es por haber. Vale, viene muy bien el borde porque viene aquí dentro en otro sobre. Vale, vamos a abrirlo. Que además me viene con un montón de cosas. A ver, que no se me queda nada. Vale. Y el libro es Reiniciados de Amy Tintera, que dice Hace cinco años morí, 178 minutos después desperté. Creo que es el inicio de una trilogía. No estoy yo muy segura. Pero bueno, ya lo consultaré. A ver. Y nos viene por una parte esta tarjeta. Nos vienen varios marca páginas. Ya vamos a ver. Bueno, por una parte aquí que viene la casilla literaria. Que es para, como os digo, el reto literario. A ver cómo viene la casilla este mes. Vale, la casilla es así. Puso aquí que no se me pierda. Y bueno, este corazón de Libro sin corazón de Marisa Meyer, que lo tengo leído. Luego también este marca páginas de Mimbo, que es de la segunda parte de Sion. Este de las ruedas, de las pruebas, perdón. Una ficha de Warcross de Mediru. Me imagino que sea un personaje. No lo he leído. Tenemos también este, que es de Vitorial Salamander. Sí, por detrás. Y luego tenemos este, de Libro de la oscuridad, de Phil Furman. Y bueno, por último, tenemos este otro, que me llega de edición anticipada. Justo lo he recibido el mismo, que es día 14. Y es Sangre de mi sangre, de Rebeca Tavales, de Editorial La Trama. Tapa blanda con sobrecubierta. Y bueno, tiene muy buena pinta. Y bueno, hasta aquí esta primera parte de Book Haul del mes de Febrero. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a Me Gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.